Tenemos más información. La jueza programó para el viernes la audiencia de primera declaración contra los directivos del Ix y de la Junta de Licitación. Mientras tanto, los detenidos permanecerán en las carceletas de los tribunales. Los capturados permanecen en calidad de detención. El juzgado sexto de instancia penal a cargo de la jueza Silvia de León, quien fue señalada en la lista de los 18 jueces de la impunidad por la CICIG, está a cargo del proceso. Hoy solo le dio a conocer el motivo por el cual se giraron las órdenes de captura. De los cinco integrantes de la Junta Directiva del Ix, se pronunciaron los siguientes. El presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, Julio Suárez, dijo que estaba en su casa cuando fue capturado. Entiendo que hay una denuncia planteada contra mi persona. Por ese motivo estoy en este lugar. Y hasta que no tenga esa conversación con el juez, podré saber exactamente de qué se trata. Raúl Castañeda, quien lleva 30 años de ser el director de pediatría del Hospital San Juan de Dios y docente universitario, manifestó que fue capturado al salir de su casa. Se le acusa por fraude. Creo que no van a encontrar mayor cosa porque uno no tiene responsabilidad en esos contratos. En esos contratos se forma una junta de licitación. Nosotros solo hacemos un sorteo al azar. Nombramos a cinco trabajadores de los 13.000 que hay en el Ix. El decano de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Jesús Arnulfo Oliva, expresó que al parecer su captura está relacionada con la denuncia que interpuso el procurador de los derechos humanos contra el Ix. El tema está relacionado con las diálisis peritoniales y las empresas Baxter y Pisa. Eso fue una decisión de la Junta de Licitación. En su momento nosotros aprobamos lo actuado por la Junta de Licitación. Otro de los capturados es el asesor del Ix, Otto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. Ni idea, fueron muy educados. Muchas gracias. ¿Te comunicaste con tu mamá? No, no, no. También se encuentra detenido el subgerente administrativo del Ix, Álvaro Manolo Dubón, y cinco mujeres de la Junta de Licitación y Adjudicación del Ix. Se espera que durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público y la CICIG reproduzcan las escuchas telefónicas que sostuvo Otto Fernando Molina Stalin y Gerber Rodolfo García Granados, con directivos de la droguería Pisa, en la cual acordaron cobrar el 15 y 16 por ciento a la empresa contratista para que se adjudicara el contrato. Por otra parte, la Fiscalía de Delitos contra la Vida se encuentra investigando la denuncia de la muerte de siete pacientes, para poder establecer si hubo homicidio culposo. Por unas elecciones en paz, Sully Contreras y Bayron Secaida.